Buenas mi gente, sean bienvenidos a su canal Reconocido TV Hoy les traigo un video sobre Rochi RD El cual se tatua en el cuello La palabra Illuminati No se que les parecerá esto a ustedes Pero comenta ahí debajo Que te pareció este nuevo tatuaje de Rochi RD Si esta bien o esta mal por el Así que te invito a que te suscribas Activa la campanita Que estaremos subiendo más contenido de Rochi RD Y muchos artistas más de RD Fatima! 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 Tratima… un diálogo ¡No hablo de otro! van siendo diecici spentos millón que papá que van a ver en la biblioteca ¡no dude cabrón de mi?! ....golombo una tela que俺 te pregunto un piquito y me declaro me estuvió el se agredo yo te cuumo lo trae Tepa yo te cuento, me acuerdo si te cuento tranquillo una biblioteca por favor yo me cuento me cuento al mundo de padre le estás diciendo yo no se lo voy a ir me cuento la letra dime ¡amón! me cuento la biblioteca dime